seguir a cristo podremos decir que es como empezar una carrera y al principio te das toda la prisa y le pones todo el turbo porque piensas que se trata de una carrera de velocidad hasta que después vas entendiendo que no no se trata de una carrera de velocidad a ver quién es más rápido a quién llega primero más bien es una carrera de resistencia como dice la canción que dice el arriero que no hay que llegar primero si no hay que saber llegar como la moraleja de la fábula de la liebre la tortuga donde la ganadora no fue la que se confió de su gran velocidad sino la que supo mantener el paso firme porque nos pasa en este camino como dicen otro refrán arranque de caballo sobrioso y llegada de burro manso quienes cuando son arrebatados por la pasión incontenible e irresistible de jesucristo suben como la espuma porque quieren devorarse el mundo quieren llegar rápidamente a las altas cumbres de la perfección cristiana quieren comprometerse con todo quieren hacerlo todo y suben como la espuma pero así como la espuma rápido bajan porque era eso la espuma y muchos de los que veías con toda la entrega el entusiasmo queriendo entrarle a todo y aventajarles a todos pues resulta que los encuentras después ya sin querer nada habiéndose alejado de la iglesia habiendo incluso perdido la fe y es que no se trata de una carrera de velocidad sino de resistencia yo mismo tuve que entenderlo recuerdo cuando recién inicié en este camino cuando entré al seminario a la preparatoria pensábamos que era carrera de velocidad ahí los compañeros estábamos haciendo pronósticos de quienes si iban a ser sacerdotes este si va a llegar ese no ese no va a llegar y bueno qué sorpresa ver que en muchos casos en muchas predicciones nos equivocamos y ya andábamos haciendo planes ya estábamos fijando con años de anticipación la fecha de nuestra ordenación sacerdotal pero no pensábamos los diversos que iban a ser los caminos y los planes de dios en mi caso pues yo ya iba bien perfilado terminada la etapa de la preparatoria cuando tómala me dicen que me debo retirar por un tiempo y todo el plan que yo llevaba por delante tuvo que deshacerse y me fue muy difícil entender que en el tiempo de dios la prisa no está contemplada así que bueno pues en un año difícil que por pura gracia de dios aprendí y perseveré pues regresé para luego continuar con otros ocho intensos años de formación sacerdotal tras los cuales pues ya se podía esperar que recibiera la ordenación junto con mis compañeros pero nuevamente para mí el reloj se detuvo y hubo que esperar no me sacaban del camino pero tenía que ir a paso más lento porque no se trataba de llegar primero sino de saber llegar de repente vas tan rápido por la vida que se te olvidan cosas importantes y luego te tienes que regresar por ellas y ese fue mi caso y bueno hubo que esperar me dijeron primero que unos pocos meses esos pocos meses se convirtieron en varios años y por fin por fin por gracia de dios recibí indignamente este don de el sacerdocio pero para darme cuenta de que ni de lejos había llegado a la meta porque la meta no era llegar a la ordenación a lo que había logrado hasta ese momento era acabar el calentamiento porque el camino apenas comenzaba porque nuevamente la meta no era llegar a la ordenación sino mantenerse siendo buen sacerdote el resto de tu vida eso sí que es la carrera y una carrera como vemos de resistencia a muchos que yo veía muy adelantados a mí pues de repente se quedaron parados en algún punto del camino otros yo me sentía muy aventajado con ellos y ahora ellos me llevan por mucho la delantera pero no hablemos en esos criterios porque no es competencia eso dejémoslo para las carreras de caballos esto se parece mucho más al caminar del pueblo de israel en el éxodo que hicieron en 40 años un recorrido que pudieron haber hecho en 10 días según los cálculos actuales porque pues no se trataba de haber quien llegaba primero se trataba de llegar bien de llegar purificados 40 años le tomó al pueblo poder identificarse como el pueblo de dios así que no había ninguna prisa hoy jesús en el evangelio a los que quieren iniciar esa carrera de seguirlo les advierte de antemano a ver y vas a seguir manteniendo conmigo el paso aún cuando por mi causa tengas privaciones carencias persecuciones tribulaciones vas deberás a dejar aquello que te estorba para seguirme o te lo vas a traer contigo pues nada más te digo que esto es carrera de resistencia y te vas a cansar de servir a dos amos de veras quieres seguirme con determinación con la mirada fija en la meta o vas a estar volteando y volteando hacia atrás añorando lo que dejaste pues yo te diría que mejor ni le empezaras porque tarde o temprano te vas a regresar por él y bueno cada quien sabe cuál es el camino por el que ha seguido a cristo unos por la vida consagrada otros en el matrimonio otros como papás otros en algún apostolado otros simplemente en el testimonio de su vida cristiana siendo fieles a cristo en medio del mundo se trata de una carrera de resistencia bueno y tú en este punto del camino ya estás agotado tú diríamos te saliste ya del camino o sigues en el camino pero totalmente has perdido el paso el señor vuelve a llamarte y a recordarte que nunca te ha excluido de su llamado somos nosotros los que quizá no le hemos querido responder vamos retomando el paso y sin compararnos con nadie sin alguna prisa por llegar primero ni por llegar pronto recordemos que jesús es el camino y la meta al mismo tiempo por eso como los buenos alpinistas no se trata de llegar en menos tiempo a la cima se trata de disfrutar cada etapa del camino que tengas un bendecido día en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén